Saludos gente nintendera, yo soy Poe y esto es Mundo N. Si, hoy tuvimos el Nintendo Direct Mini Partner Showcase de junio de 2022, que si bien no fue espectacular como hubiéramos querido, fue bastante sólido para un direct de este tipo. Aquí rankearemos los anuncios del peor al mejor, obviamente según nuestro gusto, así que siéntete libre de dejarnos el tuyo en la caja de comentarios. Eso sí, que quede claro, este es un rank de anuncios y no de juegos, porque por ejemplo Monster Hunter Rise Sunbreak será un juegazo, pero verán que está bastante abajo en la lista porque ya hemos visto muchísimo de él. Si quieres ver más como esto, solo tienes que suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, lo cual nos ayuda muchísimo, así que desde ya, muchísimas gracias. El anuncio más flojo del Partner Showcase para nosotros fue definitivamente Rail Grave. Es que, seamos sinceros, construir rieles para que los trenes puedan cruzar más eficientemente no es particularmente emocionante. Capaz sea un juego muy bueno, pero por lo menos lo que vimos no nos dejó impresionados. Seguimos con Disney Dreamlight Valley. De parte de Gameloft vino una aventura donde tenemos que ayudar a personajes de Disney y Pixar a recuperar sus recuerdos. Si bien podría ser un buen juego, no causó una impresión lo suficientemente grande como para captar nuestra atención. Por lo menos se ve bonito y podemos interactuar con nuestros personajes favoritos de las películas y series famosas. Ya viéndose mucho mejor, fue Lorelei and the Laser Eye, una aventura con puzzle que invoca mucho el estilo de Suda 51, y de verdad pensábamos que iba a ser una de sus obras, pero lastimosamente no. Tiene una interesante aura de suspenso, pero tampoco es lo que más nos gustó. Monster Hunter Rise Sunbreak es quien arrancó este Direct Mini, presentándonos su último gran trailer, para darle el empujón final antes de su lanzamiento el próximo 30 de junio, con un vistazo más detallado de algunos monstruos nuevos que llegarán en esta gran expansión, junto a la reconfirmación de sus cronogramas de actualizaciones gratuitas, que, sí, como ya se sabe, parten en agosto con varios monstruos, junto a una nueva zona, y se extenderán hasta el 2023, así que habrá contenido hasta tirar por la ventana. Tal vez el juego de acción y estrategia basado en una de las franquicias de videojuegos más famosas se vea bien, pero lastimosamente, Minecraft Legends no fue tan impactante el anuncio, pues ya sabíamos que vendrían camino. Sí, incluso sabíamos ya que venía para Nintendo Switch, desde hace ya como 15 días. Seguimos con una aventura interesante entre un cervatillo y un cachorro de lobo, llamada Blank. Estos deberán hacerse camino a través de un ambiente lleno de nieve para regresar a su casa. El arte sinceramente lo hace único, así como la linda amistad entre estos dos animales. Lo mejor es que tendrá cooperativo, tanto local como online. Lo malo es que hay que esperar hasta febrero para disfrutarlo. RPG Time The Legend of Wright es otra aventura que tiene buena pinta por su concepto. Tenemos que jugar en el cuaderno de un chico, y para poder avanzar por las páginas es necesario dibujar elementos, borrarlos e incluso resolver rompecabezas. La estética es única y da una buena vibra. Aquí tenemos la secuela de un spin-off de Story of Seasons, con Doraemon como protagonista. Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom. Con el concepto de simulación de granja que sabemos que funciona, así como con los personajes del popular anime para niños, tenemos un juego bastante interesante aquí. En el año 1999 sacaron un juego especial para el aniversario número 20 de Pac-Man, Pac-Man World, que salió para tanto el PlayStation 1 como el Game Boy Advance. Este viene repaqueado en forma de un remake para Nintendo Switch. Aquí Pac-Man deberá rescatar a su familia que fue capturada. Pac-Man World Repack es una bienvenida adición a la biblioteca que tiene emocionadísimos a los fans del original, ciertamente. Saldrá en agosto. Live Alive es uno de esos juegos que tienen las expectativas de la gente, pues tiene ese look de sprites 2D en un mundo tridimensional, aparte de hacer disponible un juego de Super NES que no estuvo fuera de Japón en su momento. Si bien ya estaba anunciado, lo que nos tiene emocionados es que hoy mismo llega un demo cuyo progreso se puede transferir al juego completo una vez que lo compremos, y está pronto a llegar, ya que viene el 22 de Julio. Tras su anuncio hace un tiempo, tenemos un nuevo trailer de Dragon Quest Treasures, el nuevo spin-off de esa clásica saga RPG, que nos presenta un nuevo mundo lleno de muchos tesoros por descubrir, y donde tendremos que reclutar a los monstruos para que nos ayuden en nuestra aventura, y así convertirnos en los mejores cazatesoros. Llegará a Nintendo Switch el próximo 9 de Diciembre. Sí, falta bastante, pero bueno, promete mucho. Algo que no nos estábamos esperando es que llegaría la Mega Man Battle Network Legacy Collection, que reúne todos los juegos de la serie, con la excepción del de Gamecube, que nadie quiere, la verdad, en un solo paquete. Con seis títulos, que desde el 3 fueron divididos en dos versiones cada uno, tendremos Mega Man para rato, y estos estarán disponibles en dos volúmenes separados. Por cierto, sale este año, pero no hay fecha específica aún. De parte de los creadores de Dragalia Lost viene Little Noah, Scion of Paradise, donde la epónima protagonista tiene que luchar en un roguelike que se desarrolla en ruinas antiguas generadas al azar cada vez que jugamos, donde podemos reclutar aliados llamados Lilliput para ayudarnos en nuestra lucha. No solo tiene un gameplay que se ve espectacular, sino que los diseños nos recuerdan muchísimo a los de Bravely Default, así que no podemos esperar a tener nuestras manos este juego. Que por cierto, no hay que esperar nada, ya que se lanza hoy mismo. Otro de esos anuncios que nos hizo muy feliz fue el de Portal Colección Complementaria, el cual es una edición que trae dos juegos de esta queridísima serie de puzles y que, como un extra, se nos confirma que el Portal 2 se podrá jugar tanto en solitario como en cooperativo local, pantalla dividida u online. Al igual que la anterior, esta nueva versión de Portal estará disponible hoy mismo en la eShop. Continuamos con Super Bomberman R2, la secuela de aquel título que saliera en 2017, con la Switch, y en esta oportunidad se nos presenta un nuevo modo de juego totalmente único llamado Castillo, en donde un equipo de 15 jugadores tendrá que encontrar unos cofres del tesoro, mientras otro se encarga de defender. También podremos crear y compartir nuestros propios mapas. Aún no tenemos una fecha de lanzamiento específica, pero sabemos que saldrá en 2023. Ok, hay pocas cosas que nos pueden emocionar más que el regreso triunfal de una de las aventuras gráficas más grandiosas de LucasArts, Return to Monkey Island. No solo es que se ve con buena pinta, sino que el proyecto está también piloteado por Ron Gilbert, quien creó las primeras dos entradas de Monkey Island, así que podremos estar seguros de que estará lleno del característico humor de estas obras de arte de antaño, y de mucha pero mucha locura. La verdad es que no podemos contener nuestras ganas de jugarlo. El erizo azul más rápido del mundo también estuvo presente en el direct con Sonic Frontiers, presentando un nuevo trailer de su próxima gran aventura, en el que se pudo apreciar un poco más de sus entornos abiertos, su sistema de batalla y unos niveles estilo clásicos llamados ciberespacio, que tendrá un diseño más parecido a las anteriores entregas. Aún no tenemos una fecha concreta, pero lo que vimos hoy ciertamente ha sido muchísimo mejor a lo que vimos antes. Una de las cosas que menos esperábamos del direct fue que Square Enix estará lanzando su respuesta a la serie de Room Factory con Harvestella, donde podemos simular una granja y relaciones con los demás personajes, y además luchar contra enemigos con distintas clases o trabajos, como mago, luchador, etc. Harvestella tiene la particularidad de que después de cada estación viene un período tranquilo, en el que las cosechas se marchitan y el polvo de la muerte evita que la gente pueda siquiera salir de sus casas. La verdad es que lo que pudimos ver nos dejó un buen sabor de boca. Tras una larga espera de prácticamente todo un año, finalmente se nos da un nuevo vistazo al esperadísimo Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. A diferencia de su predecesor, en esta oportunidad pudimos apreciar entornos muchísimo más abiertos, con un sistema de batalla más desarrollado, junto a nuevos elementos como el uso de los Sparks elementales y la presentación de Bowser como personaje jugable, el cual se unirá a la aventura y nos acompañará en nuestro viaje el próximo 20 de octubre, que es cuando sale el juego. Como todo Nintendo Direct que se respete, se guardaron un último gran anuncio para el final, y vaya que es grande, pues no era otro que la confirmación del Persona 5 Royal también para Nintendo Switch, y llegará el próximo 21 de octubre. Aunque bueno, no viene solo, porque más adelante también vendrán Persona 4 Golden y Persona 3 Portable, aunque estos últimos aún no tienen fecha concreta. Finalmente llegamos a lo que para nosotros fue el mayor bombazo de este evento, y curiosamente fue la primera novedad del Direct luego de Monster Hunter, Nier Automata The End of Jorna Edition, el aclamado Action RPG que por fin llegará a Switch el próximo 6 de octubre de este mismo año. Con una versión definitiva con todo el contenido adicional que había salido antes, junto a algunos atuendos exclusivos de esta nueva edición, Nier Automata para Nintendo Switch promete ser un excelentísimo juego. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Si te gustó, déjanos un like, y para estar al pendiente de todo lo que tiene que ver con Nintendo y los videojuegos, suscríbete al canal activando la campanita. ¡Hasta la próxima!